Corporación Chager, la máquina negra 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 Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco, cuando te llevo al cine, todos te están mirando No, no por favor, ya no te pongas el vestido blanco, no, no por favor, porque de celos tú me estás matando Ay ay ay, no, no por favor, ya no te pongas el vestido blanco, no, no por favor, porque de celos tú me estás matando Oye que sabor, oye que sabor No, no por favor, ya no te pongas el vestido blanco, no, no por favor, porque de celos tú me estás matando Ay ay ay, no, no por favor, ya no te pongas el vestido blanco, no, no por favor, porque de celos tú me estás matando Corporación Chager, la máquina negra No, no por favor, ya se va, te necesitan en cabina, Kate Sagal Uba, uba Uba, uba Escucha el sabor Escucha el sabor Del caballero de la cintia Paco López Y sus teclados Una producción margen Un banchero ¡Gózalo negrita, gózalo negrita! ¡Sale Mayuya! La del vestido blanco se llamó este tema queridos amigos de Bárbaro Por acá nos despidieron este tema y estamos complaciendo con todos